MESI MESI No hace nada Es por un gusto hacer, es por un gusto pensar Yo lo enfrento luego y MESI lo coge y se lo paga Claro para mí MESI MESI Tú veis lo amigo MESI veis El chiquito en peligro papi Yo amigo que hay peor conmigo que hay que la vaina como está todo Papi yo bolón Tengo algo nuevo para ti fresquecito mijo Entonces échalo Tú sabes el último tema que tú no tienes eso No, a que tú andas relleno de amor Te quiero, estoy contando, ando verdísimo Ándale mami El tema nuevo crack ya mezcló el tema Ya me dijo el crack, ya mezcló el tema Yo Su super pillo Michael el padrino Cacho demostración El cacho Cacho una chica hace rato que quiere descargar conmigo Oye que pero yo tengo mi mujer Ella tiene su marido Ella tiene su marido Hay una chica hace rato que quiere descargar conmigo Hey Que yo tengo mi mujer Ella tiene su marido Pero que esto Tiene que ser callao' De esto nadie puede enterarse Pero que esto Tiene que ser callao' De esto nadie puede enterarse Y nos tocamos, nos chupamos, nos perreamos Pero tiene que ser callao' Nos sacamos la leguita y nos mandamos mensajitos pero Callao' Oye que esto Tiene que ser callao' Esto nadie puede enterarse Oye que esto Tiene que ser callao' Esto nadie puede enterarse Esta noche Esta noche tú y yo Si seguimos así Vamos a explotar conmigo Chimana que es aquí Y yo no quiero que se teere mi nami Y tú no quieres que se teere tu papi Oye que discreción Y tú no es que callao' Así salen más rico Oye que discreción Oye que discreción Que esto no es que callao' Así sales mejor Hay una chica de rato Que quiere que haca' conmigo Que yo tengo mi mujer Ella tiene su marido Pero que esto Tiene que ser callao' Esto nadie puede enterarse Pero que esto Tiene que ser callao' Esto nadie puede enterarse Nos tocamos, nos chupamos, nos perreamos Pero tiene que ser callao' Nos sacamos la lengueta y nos mandamos mensajitos, pero... Callao, oye quieto, tienes que ser callao, tú nadie puede enterarse. Oye quieto, tienes que ser callao, tú nadie puede enterarse. Oye que silent please, que si nos descubren nos van a botar de flip. Silent please, tú me gustas, pero no puede ser así. Hay que ponerle un control, hay que ponerle un freno, esa calentura que tú y yo tenemos, tú sabes cómo es el fin. A veces vemos el principio, pero no vemos el fin. Eso, eso, eso. Oye que discreción, y tú no es que es que le ha ido, así sabe más rico. Oye que discreción, que tú no es que es que le ha ido, así sabe mejor. Hay una chica de rato que quiera la caca conmigo. Que yo tengo mi mujer, ella tiene tu marido. Pero que esto, tiene que ser callao. Esto nadie puede enterarse. Pero que esto, tiene que ser callao. Esto nadie puede enterarse. Y nos cojamos, nos chupamos, nos perreamos, pero tiene que ser callao. Nos sacamos la lengüita y nos mandamos mensajitos, pero... Callao. Oye que esto, tiene que ser callao. Oye que esto, tiene que ser callao. Si no nadie puede enterarse. Oye que esto, tiene que ser callao. Si no nadie puede enterarse. Si tu papillo. El papillo. El papillo. El pillísimo. El. Que le padrino a los canchones. Pa' que lo vale to. To' to' la mami. Ay. O pa' mi nico. Pa' mi nico. Música es Laude Estudios. ¿Usted es laude estudios?